La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha a mi suplicante. Porque inclinas su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros difuntos, por el eterno descanso del Padre Steven, y ofrecemos esta Santa Misa también a Jesucristo Nazareno con la cruz acuesta. dedicamos una plegaria también a los enfermos y ancianos que en años anteriores celebramos la misa por ello. También para que Dios atiende las necesidades y súplicas que Él sabe cuáles son. Y también agradecer a Dios Padre por lo que hemos recibido, pedir al Espíritu Santo que llene nuestros corazones con el fuego de su amor, para que todos sepamos llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en este Día de Jesús Nazareno. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabras, porque mi vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, un pobre joven que busca piedad, un ancianito que pide cariño, Cristo, ten piedad. Porque el mundo se destruye solo, sin conocer tu gran amistad. Porque hoy quiero ser libre de nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concedonos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre. Por tu bondad. Pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria. Agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre. Ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Cuando escuches la voz del Señor. Que está hablando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como rebelde. Entra, Jesús. Jesús. Toma mi vida. Toma mi ser. Es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir. Cuanto me amas. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. Primer día de la fiesta de los panes sásimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle. El maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judá, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Miércoles Santo, y hoy hay muchos acontecimientos. Muchos de ustedes, desde su casa, hicieron la promesa al nazareno, haciendo un rosario o un viacruci, o escuchando la Santa Eucaristía, o haciendo algún acto de piedad, pidiendo por esa intención o promesa que algunos han realizado con muchos años, y pedirle a Jesús de Nazareno por la salud, especialmente por esa intención. También hoy nos unimos a los enfermos. Los enfermos, años anteriores, como decíamos en la petición, le pedíamos a los enfermos que fueran a nuestras parroquias para ungirlos con el óleo. Hoy ofrecemos la Eucaristía por todos los enfermos y ancianos, y en especialmente por los que necesitan de esta oración, y por la salud mundial. Y por eso hoy la Iglesia recuerda a Jesús Nazareno, Jesús, cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario. Amados hermanos, estamos invadidos con esta celebración de la víspera a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor viene en mi ayuda. Hemos escuchado hoy en la primera lectura, la palabra me despierta cada mañana. Cada mañana ella me despierta para que escuche como el que se deja instruir. ¿Y qué es dejarse instruir? Dejarse instruir por los problemas, porque hay una confianza en el hondo del alma que le dice al creyente, el Señor Dios viene en mi ayuda, y por eso que no quede confundido. Eso es lo que nos dice hoy el profeta, y por eso el amor de Dios, ese amor que nos da lucidez, y es para decirnos a igual que, Judas, tú lo has dicho. Cuando Judas, no por amor a Jesús, sino por amor a las cosas del mundo, entrega al Maestro. Y por eso nosotros tenemos que despertar cada día, así como nos propone el profeta, y ese profeta nos presenta al siervo que sufre, debido a las persecuciones, aquel que escucha a su padre como a su discípulo. Lo escuchaba a él, aquel que despierta y de una vez coloca su mente en sintonía con su padre a través de la oración, pues es Dios que le da fuerza necesaria para soportar el desprecio de los hombres, sus golpes, sus injurias y sus escupos. No ha habido nadie que haya amado tanto a los hombres como Jesús. Es imposible comprender tanto amor de parte de Jesús. Él no sólo se dejó maltratar por los hombres, sino que por amor a ellos se entregó a los verdugos para ser inmolado, y él sabe que este sacrificio no es vano y de que va a salir victorioso. El siervo no fue perseguido, sino traicionado. Por uno de sus amigos, Judá, era de los más cercanos a Jesús, y aparece la idea de entregar a Jesús por unas cuantas monedas de plata. Cuántos de nosotros hemos vendido a Jesús por un poco de dinero fácil, por un rato de placer, por complacer a los demás, y porque decimos, solemos decir que Jesús es radical. ¿Quién de nosotros se encuentra perdido? Es una pregunta que decimos y que debemos hacernos en nuestro silencio interior. No se pueden olvidar, no se puede olvidar nuestra condición de hijos amados del Señor por nosotros, y Él se dio por nosotros y por el sacrificio. En nosotros tenemos la figura de Jesús que son nuestros prójimos, los más próximos a nosotros, y deseamos amarlo como nosotros mismos. ¿Cuántas veces traicionamos a nuestras esposas, a los esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Cuántos sacerdotes traicionamos nuestro ministerio? Traicionamos al Señor que el día de la ordenación nos dio el poder para ser presentes y anunciarlos a todos. Es hora que despertemos, que valoremos todo aquello por lo que pasó Jesús. Hoy fue traicionado por Judas, mañana será arrastrado, y luego lo matarán y lo crucificarán. Todo esto fue por ti y por todos y por nosotros. Cuidado, hermano, con dejar pasar estos días santos como si fueran días comunes. Ahí, hoy tenemos que ver y reflexionar como cristianos que somos y hacernos dos preguntas o dos realidades. La primera realidad es que tenemos que creer en Cristo. La segunda realidad es que tenemos que seguirlo a través de la Iglesia Universal, unidos por una misma oración y por un mismo recuerdo, pasando por la pasión muerte y resurrección, los misterios que desde ya estamos celebrando y que nos da la salvación. Eso es lo que nos dice la palabra de hoy y hoy recordamos una imagen famosa, la imagen de Nazareno de San Pablo. Es la devoción de todo hijo de Caracas y de muchas personas durante la epidemia de viruela que dejó desierta a la ciudad de Caracas en el año 1580 se fundó esta devoción por voto de la ciudadanía. El primer milagro de Nazareno se le atribuye la frase oída por su escultor quien después de tallarlo se quedó impresionado ante la perfección de su propia obra. en Nazareno le dijo ¿Dónde has visto que tan ¿Dónde me ha visto que tan perfecto me has hecho? En una ocasión el otro milagro una epidemia azotaba a los caraqueños para ellos en Nazareno fue sacado en procesión a petición de los feligreses. A pasar la imagen por la huerta un racimo de limones quedó enredada entre la corona de espina del Nazareno cayendo al suelo alguno los devotos los recogieron donde daban como medicina a los enfermos que solía curarse paulautinamente. pospidámosle al Nazareno para que bendiga al mundo y a nuestra patria Venezuela especialmente para que dé la salud al mundo entero y para que nos dé la salud a todos nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración de los fieles y el Señor Jesús instituyó el sacramento de su entrega por amor a nosotros en el momento que uno de los suyos se preparaba para traicionarle agradecido por el don de su amor y le vemos al Padre nuestra oración y oremos también por la oración de la Iglesia Universal. Por la Iglesia que sufre en su cuerpo la deserción la injuria roguemos al Señor por todos los pobres del mundo los que no cuentan en las grandes decisiones roguemos al Señor por lo que están siempre dispuestos a decir al abatido una palabra de aliento roguemos al Señor por todos nosotros que estamos participando en el banquete del sacrificio pascual de Cristo Jesús roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las personas que nos escuchan por Radio Natividad haciendo este Miércoles Santo Familiar para pedir también por cada una de su familia y especialmente por las intenciones de Radio Natividad y de cada uno de ustedes roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía con amor la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor orar hermanos para que este sacrificio mismo vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz del Señor de su nombre y la sangre y el Señor de su sangre y la sangre acepta Señor los dones que te presentamos y concedernos la gracia de traducir en una vida de amor y de obediencia a tu voluntad el misterio de la pasión de tu Hijo que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes Hijo de Cristo levantemos el corazón lo que hemos levantado al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario que nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor en lo que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria hosana hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítolos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedo la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La pan les dejo Mi pan les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos Danos la paz Danos, 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 danos Danos la paz Hermanos, este es Cristo Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no estoy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanar Para las personas que no pueden recibir A Jesús sacramentalmente Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual Jesús amado Creo que estás siempre con nosotros Para apoyarnos en nuestro camino Creo que estás siempre presente en el misterio de la Eucaristía Porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre Bajo las especies de pan y del vino Para nuestro sustento espiritual Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti Deseo recibirte en mi corazón Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental Por eso hago la comunión espiritual Ven Señor y toma posesión de mi corazón Consérvame siempre unido a ti Y líbrame del pecado y de todo mal Amén Amén Paso a paso vas con el que sufres Paso a paso vas con tu dolor Viendo a este pueblo que se muere Por la injusticia del opresor Hoy más que nunca te imploramos Danos tu ayuda y protección Mira a este pueblo que te sigue Buscando siempre su bendición Hoy más que nunca te imploramos Oh Nazareno, ayúdanos Como a la mujer del Evangelio Que con tocarte se curó Hoy más que nunca te imploramos Oh Nazareno, ayúdanos Como a la mujer del Evangelio Que con tocarte se curó Mira a tantos niños sin familia Ayuda a la mujer en su aflicción Mira a tantos hombres sin trabajo Buscando en ti resurrección Toma en tu cruz el sufrimiento Del joven que en las drogas busca amor Del hombre solitario que en sus lágrimas Te pide paz y comprensión Hoy más que nunca te imploramos Oh Nazareno, ayúdanos Como a la mujer del Evangelio Que con tocarte se curó Hoy más que nunca te imploramos Oh Nazareno, ayúdanos Como a la mujer del Evangelio Que con tocarte se curó Oremos Concédenos Concédenos Señor Dios nuestro Creer profundamente Que por la muerte de tu Hijo Padecida en el Calvario Y anunciada en cada Eucaristía Tú nos has dado la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Alma de Cristo santifícame Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua al costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima A la Virgen María, la Madre de Dios Y la Madre Nuestra por la salud mundial Decimos Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como muchas personas nos están escuchando En este momento, vamos a hacer La oración a Jesús Nazareno Y vamos a pedirla Por los enfermos, por los ancianos Y por aquellas personas que año tras año Hacen la promesa a Jesús Nazareno Mansísimo Cordero de Dios Yo pobre pecador Saludo y reverencio La santísima llaga de tu espalda Causada por el peso de la cruz Te venero Oh, adolorido Señor mío Y te reverencio Y glorifico De lo más íntimo de mi corazón Te doy la gracia Por esa santa y profunda llaga Y humildemente te ruego Que tenga misericordia De todos los que sufren Los enfermos en el mundo entero Los enfermos en el alma y en el cuerpo Que perdone nuestros pecados Que nos acompañe en el camino de la vida Y nos ayude a llevar nuestra cruz Para que en tu nombre Estemos siempre al servicio De nuestros hermanos Concedernos Señor Jesucristo A nosotros Al mundo entero La paz La salud Y la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recordemos Que La eucalistía Van a ser Transmitida Todos los días Especialmente Por Monseñor Mario Moronta Y algunos sacerdotes Aquí en Radio Natividad Y Recordemos Que es muy importante Respetar Las normas sanitarias y la cuarentena social para resguardar y garantizar la salud, por supuesto con la ayuda de Dios y Nuestra Madre Santísima y Jesús de Nazareno y estemos en contacto con las redes sociales, las cuales transmitirán la Santa Eucaristía en esta Semana Santa. Y pedimos mucha oración, especialmente por esta petición mundial. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden irse en paz. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.